El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a nuestro espacio Viviendo en Familia La Semana Santa, en donde por medio de la oración, meditación y propósitos, celebraremos los días más especiales junto a Cristo y María Santísima. Señor, yo quiero acompañarte en tu pasión. Concédeme la gracia de vivir estos días santos cerca de ti, meditando en lo que sufriste por amor a mí y a todos quienes me rodean. Tanto es tu amor, Señor, que no cesas de mostrarnos la cruz para que aprendamos desde esa cátedra cómo debemos amarnos los unos a los otros según tu mandamiento. Hoy, Marte Santo, Jesús vuelve a Jerusalén. Pasan por el lugar de la higuera maldecida. Al ver el templo, profetiza que será destruido. Los discípulos están tristes porque Jesús les anuncia que dentro de dos días le matarán. Los cristianos hemos aprendido de Él a cumplir siempre la voluntad de Dios Padre, por encima de todo. Por ejemplo, Juana de Arco, cuando estaba al frente de sus soldados franceses en una gran batalla contra Inglaterra, Dios le anuncia que ese día será herida. Entonces una amiga suya le dice que no vaya a pelear, y Juana le contesta en tono irónico, Sal tú y di a mis generales que Juana de Arco no luchará porque tiene miedo a ser herida. Y salió valerosamente al frente de sus soldados, y fue gravemente herida. Este es el estilo de vida que hemos aprendido los cristianos de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Hoy podemos hacer actos expresos de nuestra voluntad, de hacer su voluntad. Tú yo soy, para ti nací. ¿Qué quieres Señor de mí? Hágase en mí, según tu palabra. Hágase en mí, según tu palabra. Dios es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos, os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Propósito familiar. Hacer un sacrificio en la comida, por amor a Jesús. Propósito personal. Hoy perdonaré de una vez por todas, a quien le he guardado rencor, o lo he excluido de mi amistad. Acompañamos a nuestra Madre María Santísima, el día de hoy, Marte Santo. Y juntos con el corazón le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres cases de lo que se despedirá, el día de hoy, Marte contrario, con nosotros pecadores. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, amén. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio, Viviendo en Familia la Semana Santa, en donde por medio de la oración, meditación y propósitos, hemos acompañado a Jesús y María en estos días tan especiales. Te invitamos como siempre que compartas este espacio con tu familia, amigos y conocidos, haciendo realidad que familia que reza unida, permanece unida, y un mundo en oración es un mundo en paz. Amén. 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 Amén.